¡Hola! ¿Cómo va, señorita Úrsula? ¿Cómo me la ha ido? Bien, muy bien, disfrutando de la vida. ¿Y tú? También, disfrutando de la vida. Sí, claro. Yo te conté esta mañana, estoy disfrutando mucho de la vida. Está bien, está bien. Esto es algo que no me había pasado antes, entonces estoy aprendiendo cómo se puede disfrutar en medio de cierto caos que se puede generar cuando uno tiene a Neptuno y a Júpiter en la Casa Seis, en la Revolución Solar, precisamente. Justamente en la Revolución Solar. Bueno, yo tengo a Neptuno en mi Casa Siete, entonces desde que ingresó Neptuno en Pisces, porque yo soy Virgo, es vivir constantemente en el caos, en la magia, en el orden, desorden, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos tan como... Es como automático. Aparece el caos, Virgo ordena. Se da vuelta Virgo y el caos aparece, entonces tenemos que volver a reordenar y estamos como... Es como forma parte del ADN. Bueno, y en eso estamos. No, entonces hacemos magia los Virgos también. Por mucho de tierra que seamos, digamos, yo soy una virgen caótica, así que... Esa es una buena descripción. O sea, yo, no sé, yo soy en este momento una morsa dormilona. Me la paso durmiendo y es en cualquier... Se me olvidan las cosas y no puedo hacer nada al respecto porque se me olvida hasta anotarlas. O sea, antes yo tenía la listica, entonces pues si no estaba en la lista, pues no hay problema, no hay que hacerlo. Pero en este momento ya dudo de lo que no está en la lista porque pues se me pudo haber olvidado ponerlo. Sí, es que son lapsus. Pisis tiene que ver con los lapsus, los missing time. Entonces, claro, por eso es que necesitamos un orden para no perdernos en el caos, ¿sí? O los missing time, los tiempos perdidos o la mente se apaga y hay blancos en el espacio, en el tiempo y uno dice, oye, no recuerdo qué pasó, no recuerdo si lo hice o no, no recuerdo si te lo dije o no. Bueno, esos espacios del caos ahí, del vacío, de la nada. Y hay veces en que no sé si estoy dormida o despierta. O sea, como que uno está viviendo y esto como que, ¿qué es? O algunas veces también puedo quedar dormida fácilmente. Yo creo que lo que más me está sucediendo en este momento es lo de dormir. Que yo disfruto porque es que estaba trabajando muchísimo, entonces ahora estoy disfrutando mucho eso. Les estaba contando que hoy vamos a hablar de la Revolución Solar y de los tránsitos. Entonces, pues, señorita Úrsula, comencemos, ¿vale? Sí, tú estabas hablando un punto súper interesante que después lo podrías desarrollar, que llegaste justo al punto de la edad y aparecí yo a interrumpir ahí en el live. Entonces, no sé si quieres terminar la idea o hablar del punto de la edad en el método Hoover y después. El método Hoover tiene un pequeño reloj. Se maneja como una división de tiempo que tiene diferentes etapas dentro de la carta astral. Llega hasta los 72 años porque se maneja en, voy a hablar lento, voy a tratar de hacerlo. En las casas, cada casa tiene una duración de seis años. Independientemente del tamaño de la casa, la duración del tránsito del punto de la edad va a ser de seis años. Más intensos o menos intensos dependiendo de ese tamaño de la casa. Ese reloj nos está mostrando una influencia en el área de la vida específica y cada casa se relaciona con una etapa que nosotros estamos viviendo y obviamente esa etapa tiene como unas circunstancias, un aprendizaje, unos retos específicos y es algo que es un poco más generalizado. Lo pueden incluso mirar personas que no son astrólogas y tienen o si saben más o menos cuáles son las casas astrológicas, digo por número porque eso se puede consultar fácilmente porque va, como les digo, dependiendo de la edad. Y a medida que uno va avanzando en edad, ese reloj se va moviendo. Inicia en el momento del nacimiento y se termina en el momento de la muerte. Y viene desde el alma, el alma que está produciendo hacia el exterior que vivencias estamos generando desde nuestro propio espíritu a diferencia de lo que ocurre con los tránsitos, con las progresiones, con la revolución solar y con los otros métodos que tienen que ver más con la influencia externa hacia nosotros mismos. Siempre en distancia. Entonces el punto de la edad lo vas corriendo por casa, pero ¿en qué sentido? ¿En el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj en la carta natal? Contrario. Contrario a las agujas del reloj. Ok. Cada seis años vas por casa. Al sentido contrario. Y eso es la revolución solar. Tú, en el momento de levantar una revolución solar, ves además en la carta natal del individuo, ¿en qué sector está el punto de la edad para la revolución solar que estás levantando? Yo primero, lo primero que veo, bueno, la configuración de la carta astral, después lo primero que yo veo es el punto de la edad, porque te está diciendo lo que está viviendo esa persona, lo que está sintiendo esa persona por la etapa, por la edad que está pasando. Entonces hay unas temáticas específicas, por ejemplo, cuando uno, y que tiene que ver además, se relaciona con la casa específica por la que uno está pasando. La casa siete, pues son temas de pareja, pero entonces volvemos a lo de la cúspide, el punto de reposo, incluso la zona de estrés cuando ya va a llegar a la casa ocho. Entrando en la cúspide de la casa siete, nosotros estamos trabajando temas de pareja, temas de relación. ¿Cómo me estoy relacionando con el otro? ¿Cuáles son los temas que estoy trabajando yo, por ejemplo, con el socio? ¿Desde dónde empieza a trabajar uno esa temática de la casa desde el punto de reposo de la casa anterior? Es decir, que uno, antes de llegar a los 36 años, que es cuando empieza la casa siete, más o menos sobre los 34 años, que es el punto de reposo de la casa seis, ya estoy empezando a tratar los temas de la casa siete, ir terminando de resolver o resolviendo los temas de la casa seis también. Entonces cuando yo llego a la casa siete, empiezo ya con una temática que ha estado rondando mi cabeza para que la enfrente. Luego, al principio es muy desde una exigencia del entorno, pero la cúspide de casa me está garantizando que además yo tengo como cierta confianza, que las cosas me pueden fluir más fácilmente. Luego entramos en esa misma curvatura de la intensidad en el punto de inversión, que las cosas fluyen naturalmente, no hay una exigencia tan grande del entorno para que yo actúe, para que resuelva, para que brille, para que haga todo alrededor, sino que es como el punto medio entre el punto de reposo y la cúspide de casa. Luego llegamos al punto de reposo. El punto de reposo es la parte más interna de la casa, en donde el aprendizaje es hacia adentro y es un momento, como el aprendizaje es hacia adentro, las circunstancias externas se tienden a detener un poco, pero es cuando uno debería, si no lo he resuelto antes, en ese punto es cuando normalmente se resuelven las cosas. Y luego ya la energía vuelve a subir en el tránsito del punto de la edad, que como les digo es un relojito, va andando conmigo de la mano, y el punto de la edad hace aspectos con los planetas de la carta también. Entonces entramos en una zona de estrés. Y en esa zona de estrés ya empezamos a sentir nuevamente como, ok, ya me voy acercando a la siguiente cúspide, ya las cosas van mejorando, vuelvo a tener como energía, y sobre todo hay que tener en este momento cierto cuidado, porque uno tiende a tomar decisiones que son apresuradas y a exagerar la reacción hacia el entorno, porque vengo cansado. Bueno, tomemos en cuenta también el punto de la edad para levantar nuestra revolución solar, pero la revolución solar es la revolución del sol, es el retorno del sol, es un renacimiento la revolución solar. Entonces cada vez que alguien levanta una revolución, tiene que entender que el sol muere, porque hay un ciclo que muere que es la revolución solar anterior y comienza un nuevo ciclo de vida, eso representa una revolución solar. Es un nuevo año de vida, es un año más de vida y es un ciclo solar donde yo voy a estar iluminando, creando vida, tomando conciencia, siendo consciente de qué. Bueno, va a depender de la casa solar donde me caiga el sol. Ahí voy a estar creando una nueva luz para ver los asuntos de esa casa bajo una nueva luz de un sol que renace, donde voy a estar creando vida en ese lugar, donde voy a estar reflejando, donde voy a estar brillando en esa casa, donde voy a estar seguramente manifestándome mucho en esa casa. Entonces es súper simple porque el lenguaje es muy simbólico. Si me cae el sol en la casa 1, ¿qué es lo que yo tengo que hacer brillar ese año? Si me cae en la casa 2, ¿qué es lo que tengo que destacar, crear, hacer brillar en mi casa 2? Y así sucesivamente el sol me va a indicar un recorrido solar, una misión solar, ¿dónde tengo que brillar este año? ¿Cuál va a ser ese escenario donde la vida me va a generar esa nueva oportunidad de ser única, de ser especial y de brillar por uno mismo? Sí, la revolución solar es otra carta, es diferente, en el punto de la edad se saca en la carta natal, la revolución solar es un mapa completamente distinto, es un dibujo del cielo cuando el sol, así como lo decía Úrsula, vuelve a la misma posición en la que se encontraba en el momento del nacimiento. Entonces va a marcar diferentes tendencias, yo he notado cuando veo la revolución solar que, por ejemplo, en algunas circunstancias, por ejemplo, he estado muy en mí mismo, entonces para esa revolución solar el sol le cae en la casa 5, o le cae también en la casa 3, o cae en la casa 7, entonces son temáticas en las que yo tengo que llevar conciencia, pero también se abre una posibilidad porque es la revolución del sol, es decir que, así como dijo Úrsula, es un renacer de mí mismo, de mi capacidad de brillar, de mi capacidad de irradiar mi luz personal, en qué área, en el área en la que vaya a caer, pero también tiene ciertos desafíos porque son áreas en las que yo me voy a estar o voy a estar enfocando mucho mi energía, entonces donde tenga el sol, utilicémoslo, porque además el sol es el astro rey, entonces podemos tener allí un crecimiento muy grande, podemos atraer magnéticamente, es como una posibilidad, son miles de posibilidades que se están abriendo en esa casa donde tenemos el sol, pero en la revolución solar también se marcan otras cosas, y es muy importante también el ascendente, entonces cuando nosotros tenemos un ascendente en nuestra revolución solar también nos está indicando un camino, la revolución solar es un camino que nosotros podemos tener, es como ciertas influencias en las que vamos a estar trabajando ese año o ciertas influencias que pueden venir para que nosotros podamos desarrollar esas actividades o de pronto conocemos más personas, dependiendo de dónde se ubiquen los planetas en ese momento, y el último hacia donde nos tenemos que dirigir muchas veces, realmente es allá, hacia el ascendente, entonces, qué energía tenemos que incorporar, qué energía tenemos que terminar encarnando, está marcada por el ascendente, y también referente del ascendente, nuestro ascendente personal en nuestra carta natal habla mucho de nuestra misión en la revolución solar, dependiendo de dónde vaya a caer en esa revolución solar, por ejemplo, para mí el año pasado mi ascendente es acuario, y el año pasado cayó en mi casa ocho, o sea, yo estuve muriendo y renaciendo el año pasado, pero todo el tiempo, fue impresionante. Sí, bueno, el ascendente es esa energía que nos va a acompañar, yo me he dado cuenta que el ascendente marca un camino durante ese año, marca un estado de ánimo, marca una actitud, una sensación, una emoción, pero también marca temáticas que vamos a estar tratando durante el año, entonces, por ejemplo, claro, si tenemos un ascendente sagitario en una revolución, ese año va a ser un año donde yo voy a estar viviendo la vida y quizás buscándole un nuevo sentido a la vida misma, buscando una manera de expandirme, quizás buscando un nuevo tipo de conocimiento, yendo más allá de mis fronteras, viajando, o entonces, es esa energía que le va a dar un color a ese rito de pasaje del sol, entonces, muchas veces, esa energía también va a acompañar al sol en su proceso de brillar en la casa donde esté el sol, entonces, independientemente que cada sol tenga un signo, porque nunca vamos a cambiar de signo, nacimos con un signo y vamos a estar siempre en ese signo con el retorno solar, pero el ascendente nos viene a dar una energía, una salida, nos viene como a abrir una dimensión distinta para que ese sol también pueda brillar con algo de las energías del sagitario, si es que ese año se toca el ascendente sagitario, entonces, los ascendentes van a marcar mucho esa energía con la que vamos a vivir y con la que vamos a brillar durante la revolución solar, pero también va a tocar temas, entonces, los signos representan temas, entonces, es muy fácil ver el ascendente, qué signo es, qué temáticas toca ese ascendente y uno dice, bueno, va a ser una revolución donde yo voy a tener que ver estos temas y tratarlos durante mi revolución solar, entonces, no es complicado si el ascendente me sale Libra, o sea, no es complicado si el ascendente me sale Cáncer, no es complicado si el ascendente me sale Géminis, es decir, palabras claves y listo, ya tienes ahí un GPS que te está diciendo estas temáticas son las que tienes que hacer, que darle vida con esa revolución solar y además del ascendente, claro, hay que ver dónde está el ascendente natal, por supuesto, en qué casa de la revolución cae tu ascendente natal, porque ahí también ese ascendente natal puede estar viviendo una transformación como lo que tú decías que tu ascendente natal es acuario, claro, te cayó en la casa ocho, claro, entonces, la manera de mostrarte, porque ese es tu ascendente natal, la manera de mostrarte, de expresarte, de que las personas puedan percibirte, me imagino que se ha ido transformando, que ha habido una evolución en tu firma, en tu sello propio, en tu personalidad, porque eso es el ascendente, entonces, ahí vemos como la casa ocho ha hecho una evolución en ese sentido. Así es, yo miro cosas muy como básicas cuando estoy analizando la revolución solar, yo siempre miro también dónde cae el nodo norte, obviamente miro cuáles son los ejes principales que se están manejando, porque como ahorita, por ejemplo, que tenemos, hemos tenido tantos esteliums, entonces, en la revolución solar, donde te quedes esteliums, y normalmente en tránsitos, y hay que verlos, la revolución solar, nosotros lo que tenemos que hacer primero es mirar el tránsito donde lo tenemos, si por ejemplo, no sé, estamos viviendo ese estelium en Pisces, y Pisces lo tenemos en la casa uno, entonces, ya sabemos de por sí que hemos estado viviendo una temática que se relaciona con mi propia imagen, con mi capacidad de afirmarme en el mundo, y luego, en la revolución solar, ahí veo el tránsito, y luego, para el momento en el que se vuelve, retorna el sol al grado en el que estaba cuando nacimos, y luego vamos a mirar, porque hay una evolución en donde queda ese mismo estelium dentro de la revolución solar, porque se vuelve un área trascendental, porque se vuelve un área que yo voy a estar mirando solamente porque es como un centro de gravedad, hay tantas cosas pasando allí que va a llamar nuestra atención, que vamos a estar viviendo temáticas relacionadas con eso, por ejemplo, si fue de la 1 a la 5, entonces tiene que ver mucho con mi brillo personal, con la expresión de quien soy, relacionada con ahora la forma que yo tengo para manifestarlo, para mostrarlo, para generar algo creativo alrededor de esto, entonces es muy importante que nos demos cuenta también de esos movimientos, y esos ejes o esas casas que están muy llenas en la revolución solar, son áreas en las que vamos a estar muy metidos, vamos a estar de verdad trabajando en ellas, vamos a recibir influencias de ellas, y dependiendo de los planetas, pues pueden ser influencias que son muy positivas o pueden ser influencias que son bien retadoras, entonces, pues yo tengo un concepto de reto como de crecimiento, entonces a mí me parece chévere también el reto, pero hay personas a las que el reto le tienen como respeto, como miedito, entonces pues dependiendo también de eso, nosotros podemos encaminar nuestra propia energía, digamos que es como un GPS, como tú estabas diciendo, es un GPS, me está mostrando, entonces yo ya sé que por ahí es la temática, pues entonces desde el principio me pongo a mirar a ver cómo me relaciona con otras personas, cuál es mi propia imagen para después mostrarla, de pronto sí, soy muy tímido, entonces en este momento tengo que hacer un cambio de look para que cuando entre en escena ya en erotizar el mundo, entonces pues sea diferente, ¿no? Sí, y sabes que lo bonito de la revolución solar, bueno, a cada 33 años la revolución solar sucede algo muy mágico que es la misma carta natal que tenemos, entonces las casas natales con las casas de la revolución solar se solapan, vuelve a ser exactamente la misma carta natal, casa 1, la casa 1, la casa 2 en la casa 2 y a los 33 años, bueno, ¿qué pasó a los 33 años? ¿por qué siempre sucede a los 33? ¿y por qué no a los 40? Bueno, ¿qué simbolizan los 33? El renacimiento de Cristo, ¿sí? Cuando resucita después de de que está, de que vive la cruz, es crucificado y resucita con la pasión de Cristo a los 33, resucita de la cueva, entonces simboliza una resurrección, la resurrección y la salvación, entonces a los 33 años volvemos a renacer con las mismas casas que la carta natal, ahí viene ese simbolismo importante que se vuelve a repetir también a los 66 porque es cada 33 años, entonces es bien especial esa repetición, y lo otro que, bueno, la revolución solar que es lo que tú mencionabas de los estelium en las casas, hay casas que van a ser quizás un poco más solicitadas durante el año que son justamente las casas donde hay mucha energía concentrada, mucho planeta, a veces las personas dicen, mira, es que tengo Júpiter, Neptuno, Saturno, qué sé yo, el asteroide, el nodo, en la casa 7, ¿qué significa? Váyanse a lo general para hacer una síntesis, si tienen mucha energía solicitándote en la casa 7, significa que hay algo que tienes que ver, que tienes que activar, que tienes que abrir los ojos, que tienes que ser consciente de lo que está sucediendo en tu casa 7, porque la revolución solar te está diciendo, mira, aquí, 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 aquí está todo el pelotón, ¿qué vas a hacer con esto? Entonces, más allá de preguntar, sí, pero es que tengo Júpiter, Saturno, Plutón, el asteroide, Vésta, los eclipses, los nodos, ¿qué significa tener? Bueno, ese es el mensaje general del cielo, acá en tu casa 7 hay un cambio de paradigma que tienes que hacer, no es que yo tenga que esperar a que eso suceda de afuera, no es que yo tenga que esperar a que mi pareja me venga a resolver los problemas, o no es que yo tenga que esperar a que aparezca la pareja con la cual yo siempre he soñado toda mi vida, no, yo, ¿cómo, desde qué lugar me quiero relacionar? ¿Qué tipo de relación estoy buscando? ¿Cómo voy a estar conectando ese año? Pero tiene que ver con una actitud proactiva, no con una actitud pasiva. La revolución solar es crear. Ustedes son co-creadores en su revolución solar, no es que ah, el sol me cayó en la casa 7 y me voy a quedar esperando que aparezca el principio azul, no, es crear, cree en el vínculo, cree en una nueva dinámica, en una relación que ya existe para aquellos que ya están en relación, entonces eso es. sí, además que sí, tenemos todo eso en la casa 7, en la revolución solar y además los tránsitos, tenemos un tránsito importante allí, entonces se hace aún más importante esa casa, porque hay momentos en que no, se activa, por ejemplo, en la revolución solar, no sé, la casa 11, pero la mayor parte de mis tránsitos están en la casa 4, entonces digamos que sí, prestarle atención a lo que sucede allí, pero cuando se unen varias cosas, temas que vamos a ver más adelante, pero si se unen tránsitos y revolución solar y además punto de la edad, entonces es como prestar atención, o sea, aquí está habiendo una transformación interna, aquí está habiendo algo que de verdad está permitiendo que usted evolucione y así, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Ursula, no es que me quede sentada, no es que pobrecito, no es que cuándo es que me va a llegar la hora, no, es que yo lo estoy generando, si yo lo estoy generando entonces me pongo en la tarea de asumir mi vida, de asumir los retos, de asumir los cambios, a mí la revolución solar yo nunca la miro sola, siempre la miro en conjugación con otras cosas y es como la forma más responsable que yo veo de todo esto, ¿no? También la revolución solar tenemos que mirar el medio cielo porque el medio cielo me habla del destino, hacia dónde me estoy dirigiendo de una forma u otra que me está como marcando un camino también, entonces uno mira también el medio cielo, pero yo siempre miro el nodo norte como les estaba diciendo porque es como que tengo que incorporar este año en mi vida porque si el sol me dice por dónde puedo brillar, de pronto dónde puedo llevar claridad, dónde puedo llevar conciencia, si el ascendente me está diciendo mira que estas cualidades las puedes incorporar en tu vida, ¿no? El nodo norte me está hablando de un tema evolutivo para ese año en particular que tiene obviamente conjugación con el nodo norte personal, pero es que como los nodos van cambiando entonces también la temática va a ir cambiando y es muy importante esa área porque de pronto ha sido un área descuidada en el pasado, en este momento nos piden que le prestemos nuevamente atención, por ejemplo, si antes si nos cae el nodo norte en la revolución solar en la casa 9, entonces es parecido a lo que estaba diciendo Úrsula respecto de Sagitario, pero yo ya con una intención diferente porque lo tengo que hacer consciente yo, es decir, que tengo que defender mis ideas, tengo que encontrar mi propio camino, tengo que abrirme también a estudiar nuevas cosas, a permitir que me permeen nuevas ideas, nuevas filosofías de vida, a viajar, a abrir los ojos al mundo y eso es algo que tengo que hacer yo porque me lo propongo, porque el nodo norte yo lo tengo que trabajar de forma consciente, de pronto con los planetas, algunos, sobre todo los de tránsito rápido, uno dice como ay ok, llegó la luna y no estaba tan pendiente, pues es que cambia de signo rapidísimo, pero con los nodos no pasa lo mismo. No, no, los nodos se demoran. El otro aspecto es ver la casa porque la revolución solar, yo no sé cómo la ves tú porque hay algunos que van a ver la revolución solar como una carta aparte de la carta natal, pero es que la revolución solar se tiene que interpretar, yo, a mí me gusta sobreponer las dos cartas, se tiene que, claro, es hacer la sinastría en el fondo de la revolución solar sobre la carta natal porque si no la revolución solar está descontextualizada de la carta madre, de la carta natal, entonces yo siempre la veo de esa manera y el ascendente de la revolución solar siempre va a caer en una casa de la carta natal y esa casa también va a ser una casa de autoexpresión, una casa muy importante durante esa revolución solar porque en esa casa yo tengo que autoafirmarme en esa carta porque si el ascendente de la revolución me cae en la casa 4 me está diciendo autoafírmate en tu familia, emprende y busca o inicia una estabilidad en tu vida, inicia una estabilidad a nivel emocional, inicia un cambio de casa o inicia un proyecto familiar, entonces eso es el ascendente. ¿En qué casa de la carta natal cae? Hay una energía de emprender, de autoafirmarse, de iniciar, entonces es una casa que también es muy importante de ir a ver en una revolución solar, así como los aspectos que va a recibir el sol, ¿sí? Son los aspectos más importantes, claro, aquí estamos haciendo una pincelada como bien didáctica, pedagógica, ¿sí? Para las personas que están iniciándose en la astrología o las que quizás estén un poquitito más avanzadas porque obviamente se consideran más factores en la revolución solar, pero el sol es el rey de la revolución solar, es el astro rey, es el centro de la carta, es nuestro centro, somos nosotros el sol, entonces los aspectos que recibe el sol, en la revolución solar, cuando uno levanta la carta, también son aspectos fundamentales porque el sol no va a estar recibiendo 40.000 aspectos en su revolución, ¿sí? Va a aparecer uno, dos o tres aspectos en una revolución solar y esos son aspectos determinantes para esa revolución, no sé si ahí quieres continuar tú. De acuerdo, y es importante obviamente mirar el sol, pero hay otra cosa que uno mira en la revolución solar y tiene que ver también, yo no utilizo esto, yo no lo hago realmente así, es que se dividen, en el ascendente empieza, digamos que es el momento en el que volví a cumplir años y luego de esto empiezan todos los meses a andar también contrario a las manecillas del reloj, entonces hay astrólogos, yo no lo hago así personalmente, que empiezan a mostrarnos cómo pueden ser los meses, ¿no? Dependiendo de los planetas que tengamos, de los aspectos que podamos estar generando, si hay una oposición, uno ya sabe que ahí puede haber conflicto en esos meses específicos, dependiendo obviamente de la temática de la casa, entonces es muy importante porque uno, hay algo que sí utilizo, porque he visto resultados como muy certeros y es la posición de un planeta en la revolución solar que se repita de la carta Radix, es decir, tengo a la luna en mi carta Radix en cáncer en el grado 2 y en la revolución solar me quedó en Lilith en este año, Lilith en el grado 2, eso es muy importante de mirar porque va a haber un eco relacionado con la influencia que puede generar Lilith sobre la luna en el área específica en esa casa primero y segundo, ahí sí podemos empezar a progresar en el ascendente, es decir, a contar cuántos días, en qué mes, etcétera, para saber un aproximado de la fecha en la que eso puede suceder, eso sí lo miro yo, pero yo sé también que podemos mirar los meses, yo miro más bien la generalidad porque estamos mirando otros temas aparte también, los tránsitos y todo lo otro que estamos hablando. Claro, lo que pasa es que cuando uno levanta una revolución solar que significa un inicio de ciclo solar y en esa levantada, en esa nueva carta vemos que hay un planeta que está transitando y que hace una conjunción a uno de nuestros planetas natales, ese ciclo se está generando en un ciclo nuevo que es la revolución solar, entonces, por ejemplo, si yo levanto mi carta de revolución solar y Marte transitando me cae encima de mi Venus natal, ¿sí? no solamente voy a estar iniciando una nueva revolución solar, voy a estar iniciando un nuevo ciclo en relaciones porque de eso habla Marte y Venus, ¿sí? Un nuevo paradigma en mis vínculos, entonces, esas conjunciones que aparecen son inicios de ciclos que son muy importantes en la revolución solar. Yo no hago el tema de los 12 meses, así con esa proligidad que tú hablas que hay algunos que lo hacen, sí, yo conozco la técnica. Tú cuando progresas el ascendente lo haces un grado por día porque la rueda tiene 360 grados que es un año. Sí, progreso el ascendente o progreso el medio cielo cualquiera de los dos en la revolución solar también y funciona muy bien. De hecho, lo que tú estabas hablando de la conjunción de los planetas en revolución con la carta natal fue puchosa. Eso sí he visto que me ha mostrado, me ha mostrado cosas que suceden alrededor y bueno, pues es como lo asumimos. En este momento no me acuerdo exactamente pero con lo que tú estabas diciendo puede ser de vínculos o puede ser también para activar a Venus. De pronto estábamos muy quietos y llegó Marte y dijo bueno, pongámonos en movimiento. Póngase bella, póngase bella, dice Marce. O Lilith despertando a la luna, estás actuando de una forma muy infantil o de pronto te estás dejando llevar mucho por las emociones pero desde el niño entonces o desde la niña entonces vamos a ir a mirar más profundo, vamos a mirar de verdad cuáles son los vínculos o un desapego también porque de pronto estás muy como buscando la protección y Lilith no necesita protección. Lilith viene y arrasa con todo lo que necesite arrasar porque puede porque necesita y forma parte de su ADN de su ADN cósmico. Pero la revolución solar son los tránsitos eso es la revolución solar son los tránsitos del día de tu cumpleaños eso representa la revolución solar son los tránsitos del momento justo en que el sol vuelve a su posición natal y obviamente que la revolución solar por lo menos yo bueno cada astrólogo también tiene su técnica o utiliza técnicas que son favoritas o más familiares pero siempre hay que ir a ver las progresiones ¿sí? hay que ir a ver las progresiones se ve el tema de arco solar que eso no lo vamos a ver no lo vamos a tocar en este chat porque queremos poner el foco en la revolución solar pero eso da un contexto mayor las progresiones el arco solar porque pueden haber firmas que se repiten en la revolución solar entonces es muy importante ir a buscar los testimonios o las firmas astrológicas que me están hablando de un proceso en la persona porque si en la progresión Marte está sobre Venus en la casa 7 y en mi revolución solar mi Venus me aparece en la casa 7 con un trígono a Marte bueno ahí tengo muchas señales del universo que me están diciendo oye el arquetipo Marte-Venus es un arquetipo que la persona va a tener que empezar a trabajar desde otro lugar y desde otro paradigma entonces uno está en la medida de decirle a la persona que durante esta revolución solar la manera en como se vincula va a florecer de una manera diferente ¿sí? y ahí uno ya está haciendo un pronóstico pero no en el sentido de vas a encontrar una pareja y te vas a casar no no es ese tipo de pronóstico es el tipo de pronóstico que uno dice este año vas a estar transformando el paradigma de tus vínculos porque está esta energía en tu carta natal en tu revolución solar y en tu progresión que es el arquetipo de Venus y Marte entonces vas a estar modificando mucho tu sensualidad tu sexualidad tu manera de relacionarte tu manera de emparejarte y eso ya es un gran entre comillas pronóstico ¿sí? ahí yo ya estoy haciendo pero es un pronóstico responsable serio porque sí que va a trabajar esos arquetipos ahora el detalle de si aparece Juanito Pedrito eso ya es otra cosa depende de uno porque si yo estoy tengo en la revolución solar en los tránsitos muchas cosas en la casa 7 pero pues me lo paso en la casa encerrado es muy difícil que de verdad la casa 7 se mueva eso es súper importante y las personas normalmente cuando llegan por una predicción cuando llegan por una fecha es difícil para uno darles eso tan específico realmente no es dése cuenta o démonos cuenta que estamos generando en nuestra realidad y que es como el cielo te pone unas dinámicas y te pone unas direcciones y uno las puede tomar o puede que decida no, no las quiero tomar y es decisión de uno entonces eso es tomar la vida en nuestras manos y no dejar que la vida nos tú me escribiste creo que fue sí con lo de Virgo claro ordeno el caos o el caos me ordena a mí entonces que vamos a escoger la revolución solar dura un año y después empieza otro nuevo ciclo y no es eterna la revolución solar pero yo sí he visto cuando yo nunca miro tampoco solamente la revolución del año yo miro de dónde viene la persona es decir que ha estado transitando cuál es la revolución del año y también hacia dónde se dirige porque esto marca también un proceso evolutivo del sol no solamente el sol tiene revolución todos los planetas tienen revolución es la revolución de Venus que hace Úrsula pero Júpiter tiene revolución Plutón Urano y todos los grandes también lo que pasa es que no las vamos a vivir por lo menos encarnados en este cuerpecito a menos que ya podamos ser inmortales de cuerpo también entonces pues va a ser distinto pero todos los planetas tienen evolución y el ciclo es lo que dura el tránsito lo que dura el tránsito en dar la vuelta a todo el sistema entonces el sol se demora un año por eso la revolución solar dura un año de cumpleaños a cumpleaños claro que por estos años bisiestos tenemos a veces el desfase de un día antes o un día después de nuestro cumpleaños el retorno del sol en la misma posición pero el sol también hace un recorrido bastante particular en la revolución solar porque si tenemos un sol por ejemplo en la casa 2 lo más probable es que el próximo año caiga en la casa 11 porque se va corriendo de tres casas el sol de revolución en revolución entonces la casa 2 la casa 11 casa 8 después viene la casa 5 después vuelve a comenzar casa 2 hay otros que van a decir no es que yo mi revolución el sol no está cayendo en la casa 2 bueno cae en la 1 si cae en la 1 después va a caer en la 10 después en la 7 después en la 4 entonces cada se corre cada tres casas entonces marca un sentido de las casas de donde va hacia donde va de donde viene hacia donde va ¿sí? ahora cuando hace esos cambios de casa ¿sí? porque estamos hablando que muchos años puede estar un sol casa 2 casa 11 casa 8 casa 5 y de repente ¡pum! al sol se le ocurrió cambiar de casas ya no son casas fijas las que está recorriendo como ya y empieza con las casas cardinales entonces ahí ya cambia la modalidad de las casas solares en la revolución y ahí ese año cuando se produce ese quiebre de tantos ciclos o revoluciones solares en casas fijas a casas cardinales o a casas sucedentes que son la casa 3-9 que son las casas mutables ¿sí? ese año de esa revolución solar donde el sol cambia de tipos de casa son años donde hay puntos también de quiebre en la vida de la persona ¿sí? hay también cambios significativos ahí porque el sol cambia completamente de tipos de casa es que fíjate que estamos trabajando es todo un eje entonces la astrología es sabia por sí ¿no? uno solamente interpreta ahí no solamente estoy trabajando el sol en la 1 no porque es que el sol en la 1 en la casa las casas se trabajan por ejes completos es el eje cardinal el que se está moviendo entonces primero integro la casa siguiente que es la casa 7 pero también para que la energía me quede bien integrada entonces tengo que trabajar la 10 y la 4 solamente es como un trabajo que hace el mismo sol porque es la capacidad de autoafirmarnos de mostrarnos de salir al mundo de ir por nuestras metas pero dentro de nuestras propias raíces es decir arraigándonos nosotros bien es un tema de quién soy también en relación con el otro pero si el sol solamente se quedara en la 1 y después pasara no sé a la 3 entonces pues digamos que la temática va cambiando también de otra forma porque es de cardinal a mutable entonces es solamente un poco de la coherencia que trae el cosmos incorporada en sí misma es un camino es un camino a recorrer y también como se forma eso nosotros tenemos capacidad en nuestra carta astral tenemos mucha energía fija y el sol en esos momentos está recorriendo las casas mutables me va a ayudar me está ayudando a incorporar la adaptación la capacidad de mutación la capacidad de moverme más rápidamente de atar cabos de unir entonces es es muy bueno lo que lo que puede estar sucediendo en cada reto que estamos teniendo porque definitivamente para personas con una energía fija muy alta lo que está lo que está haciendo el sol en casas mutables es como un desafío lo que estamos viviendo ahorita con los eclipses pero mira uno si ve las revoluciones solares porque bueno cuando yo hago curso revolución solar me encanta pero uno hace levanta las revoluciones solares de los 33 primeros años uno se va a dar cuenta que el sol va a priorizar o va a repetir ciertas casas donde le va a poner un mayor eo fácil y el ascendente también y el ascendente también hay un ascendente que va a salir más veces que otros ascendentes entonces ya eso te está marcando un patrón en tu vida porque así de las 33 revoluciones 20 que se yo el sol me sale en la casa 5 un ejemplo y el ascendente me sale en leo bueno entonces me está indicando un patrón de cómo vivir la vida de qué es lo que puedo crear de dónde puedo brillar de qué casas quiero mi esencia porque el sol tiene que ver con mi esencia de qué casas donde yo siento que mi esencia se manifiesta mejor entonces eso ya me da también una guía de vida un GPS de vida porque después esas mismas casas se van a volver a repetir ese orden a partir de los 33 hasta los 66 se vuelven a repetir esas casi esos mismos ascendentes entonces bueno ahí cómo le sacan partido esa es la palabra cómo le sacan el potencial a esas casas que privilegia porque el sol tiene una predilección ¿sí? voy a privilegiar estas casas donde le voy a dar vida le voy a dar calor le voy a dar sustancia esencia de perfume entonces bueno ahí está cómo vibra naturalmente sus soles en esta vida es que mira que yo he visto yo he visto que la revolución te va mostrando esas áreas que tú dices en el ascendente la posición del sol incluso por donde transita el Nodo Norte en revolución pero ese cambia más es lo que por ejemplo necesitamos de verdad incorporar en nosotros personas que son muy tímidas muchas veces les sale Libra les sale Leo les sale Géminis también ¿no? es como bueno vamos a mover las relaciones y es como ok se me abren otra vez estas posibilidades pero no siempre sucede así hay momentos en que se disminuye eso yo tengo el sol en la tres y para mí a mí casi nunca me sale ascendente Géminis yo casi nunca tengo ascendente Géminis casi nunca nunca de hecho me di cuenta que creo que es en el 2025 o en el 2026 el ascendente va a ser Sagitario que creo que es lo más cercano que me ha salido de Géminis porque Géminis no se atraviesa por el horizonte bueno es que tienes que desarrollar quizás más atributos facetas que tienen que ver con con cierto tipo de signos y no tanto con otros entonces ahí también viene ese potencial evolutivo de tener más oportunidades porque tienes más ocasiones de tener un ascendente qué sé yo Libra durante toda tu vida tienes muchas revoluciones revoluciones con ascendente Libra entonces la vida te está dando mayores oportunidades de desarrollar el potencial de la energía Libra entonces hay que ir a aprovecharlo si la idea no es desaprovecharlo es al revés el universo te dice yo te coloco el viento hacia el norte cómo lo vas a aprovechar tú te dice el universo entonces tenemos dos opciones ahí viene el libro de ventrío ponemos el velero hacia el norte pero también hay mucha gente que dice no me quiero ir al norte me quiero ir al sur voy a remar y voy a remar contra el viento ok pero si esa decisión se toma de manera consciente cuál es el problema si lo tomaste en conciencia esa decisión y sabes que va a ser un poco más duro el camino porque te vas en contra de la corriente pero si lo tomaste con conciencia y es tu desafío es válida esa decisión digamos sí sí pero uno si ve y las personas me escriben después cuando cuando ya han visto su revolución solar digo sí esos fueron los temas que estuve trabajando y pues sí es que eso es entonces pues es como yo colaboro y entonces cuando uno colabora la energía sencillamente va fluyendo es como si uno en lugar de escuchar la emisora así que suena ya no se pone así y ahora es más fácil porque uno pone una canción pero antes era uno ya la pone en una sintonía que funciona entonces uno se sintoniza con la vida y sí es retador algunas veces pero otras veces cuando uno practica y practica porque es que la práctica sea el maestro entonces es más sencillo y cuando si a mí me sale muchas veces el ascendente en Libra que es el ejemplo y yo practico las relaciones con las demás personas y yo trato de llegar a acuerdos y cada vez así me equivoque hablo con el otro intento que haya una conciliación trato que haya armonía y equilibrio no me quedo callado porque quiero agradar entonces las cosas van a a irse moviendo porque es que de verdad voy aprendiendo y ahí ahorita que estamos en el signo de Virgo el paso a paso es importante ¿no? el año no es un año si lo miramos en 365 días claro es un curvo de tiempo y dice Dios mío ¿cómo voy a hacer? pero si uno mira el día a día es Virgo esa es la energía Virgo es un día a día vamos día por día paso a paso exactamente exacto entonces va a ser distinto porque entonces lo puedo incorporar en el diario vivir ay hoy domingo 8 de mayo de todo el año no me dieron ganas de practicar relaciones pues maravilloso descanse quede en la casa acostado vea televisión usted home alone ahí está bien pero si practico 250 de los 365 pero seguro que va a coger la técnica o sea definitivamente hay algunos mitos o bueno no mitos pero en lo que algunos astrólogos no se ponen de acuerdo levantamos la revolución solar el lugar me quiero me quiero escapar de un sol en la casa 8 por favor búsqueme un lugar donde pasar la revolución solar el cumpleaños para que el sol en vez de en la casa 8 me caiga en la casa 5 un ejemplo entonces me voy por dos semanas a cumplir años en ese lugar porque el sol me sale en la misma en otra casa diferente o Plutón me sale en otra casa diferente o Venus quiero que Venus me salga en la casa 7 por favor bueno qué pasa que la revolución solar normalmente se saca en el lugar donde estás residiendo si te vas de vacaciones por una semana la revolución que te saques en el lugar de ese país donde te vayas va a va a ser en realidad el cielo que vas a estar viendo desde ese lugar si te vas a las islas de Hawái y la Venus te cae en la casa 7 quizás en Hawái te enamores en la playa de un chico porque el cielo que estás mirando en ese minuto Venus te cae en la casa 7 en tu retorno solar pero si el resto sigues viviendo en Francia que es tu lugar de residencia es el cielo que ves desde Francia que va a contar durante la gran parte del año ahora hay gastrólogos que dicen que no entonces bueno no vamos a entrar en polémica pero esas son como las dos grandes miradas respecto a la revolución solar ahora yo en lo personal en lo personal porque ya cada uno tiene una propia postura digamos pero hay que explorar las dos hay que explorar las dos yo recuerdo por ejemplo que tenía una clienta que estaba en España y se fue a México cumplió el cumpleaños en México porque ella es mexicana pero pasó seis meses en México y seis meses en España entonces ella me dijo mira ¿cómo lo hacemos Úrsula? porque yo cumplo cumpleaños en México y voy a estar los seis primeros meses de mi revolución solar en México y los seis meses siguientes voy a estar en España le dije mira veamos la revolución solar en México que es lo que vas a ver en México esos seis meses y levantamos la revolución solar en España que es lo que te toca ver los seis próximos meses en España resulta que ella se fue a vivir esos seis meses se fue a la casa de sus padres en México a vivir porque llevaba mucho tiempo viviendo en España la revolución solar que levanté de México el sol le caía en la casa cuatro entonces ella se sentía muy a gusto estaba en casa en México en la casa de sus padres de regreso al origen contactando las raíces etc estaba muy cómoda cuando yo levanto la carta en España el sol me sale en la casa y me sale en la casa siete y le digo ella no me había dicho nada le digo tú cuando regreses a España vas a tener que ver temas en tu relación de París así me dijo y no quiero no quiero volver a España por lo mismo entonces ya la carta de España me estaba indicando cuál era el tema central en España los seis meses siguientes que se fuera a España entonces la carta de México era válida para los seis meses donde estaba viviendo y que estaba viviendo en México disfrutó la casa cuatro enormemente pero al viajar a España era válida la revolución solar levantada en España ahora me han llegado a consulta también me dijeron que me tenía que ir a la China para que tal cosa funcionara y no me está funcionando ok uno siempre la carta siempre muestra caminos entonces es listo tú pasaste tu revolución solar allá pero primero la revolución solar es algo transitorio miremos tu carta natal la carta natal que dice para que tú actives esa área específica que estabas pidiendo que fuera mejor en tu revolución solar siempre hay caminos siempre y la revolución solar también nos puede dar ciertas ciertas oportunidades que uno tiene que aprender a percibir en este caso era un tema económico yo siempre miro el nodo norte el nodo norte a uno le muestra que tengo que hacer yo para seguir evolucionando que tengo que hacer yo para que el resto de mi vida se mueva de una forma distinta para salir del estancamiento para seguir creciendo entonces de por sí lo que yo tengo que hacer también si ya pasé la revolución en China y resulta que no me funcionó es también mirar qué está diciendo si por ejemplo en la casa digamos que es un tema económico si por ejemplo en la casa 2 hay un Géminis de ascendente perdón de regente de la casa 2 y tengo a Mercurio allí y resulta que lo que estoy haciendo en este momento en mi vida es que estoy trabajando de médico entonces pues probablemente tengo que hablar del asunto tengo que promocionarlo tengo que utilizar a Mercurio también para que las cosas empiecen a funcionar tengo que aprender cosas nuevas de pronto tengo que enseñar de lo que yo ya sé entonces es no todo está perdido dentro de las mismas posibilidades que trae la carta yo me puedo centrar en que las cosas no funcionan o puedo abrir el campo de acción y mirar los planetas como una herramienta que yo puedo utilizar es que son herramientas los planetas que están a disposición del rey el sol quién es el sol son ustedes por eso ustedes son los creadores y cuentan con las herramientas que son los planetas por eso son tan importantes los contactos del sol en la revolución solar ¿sí? porque es el protagonista de la revolución solar entonces si yo tengo un contacto de Mercurio sol Mercurio sol Venus sol Júpiter sol Saturno es una herramienta durante esa revolución que yo tengo para crear con ese sol un cierto potencial en esa revolución solar cuento con la herramienta Saturno bueno Saturno que es planificación que tiene claro que tiene mala fama en la astrología pero que tiene muchas cosas positivas ese Saturno ¿sí? me va a dar la resiliencia la resistencia el profundo nivel de compromiso la estructura la forma una base sólida para crear algo sólido en mi vida durante ese retorno solar ¿sí? entonces si yo tengo Mercurio bueno esa es la herramienta que tiene el sol para crear durante esa revolución solar lo que tengan que crear claro ¿qué vamos a crear? vean la casa donde está el sol ahí tienen una misión que crear en esa casa pero excepto lo que tú dices de que cuando cambiamos de sitio y a veces las cosas no resultan es que muchas veces las personas creen que la astrología es magia que uno me voy a cambiar de país porque un astrólogo me dijo que Venus cae en la casa 7 sí puede que se faciliten las relaciones pero si tú estás escondida y no buscas relacionarte el potencial de esa Venus en la casa 7 quizás no se accede disminuye sí sí totalmente claro o sea ahí viene la proactividad el poder de crear eso es el sol es el poder de crear sí y es que también hay otra cosa y es cuando uno mira una carta astral en solamente en 2D entonces es como la influencia que tengo y eso es lo que me va a suceder pero es que yo creo que ya tenemos que ver la carta astral de una forma más allá de la 3D incluso y muchas veces me parece que en astrología estamos pecando porque damos los mismos significados las mismas interpretaciones y todo eso está cambiando mucho y una de las primeras como lo que podríamos empezar a ver es ver la carta redonda no plana empezarla a ver en dimensiones y así mismo también empieza a activarse este tema de si yo soy la carta no lo miro ahí dibujadito sino que empiezo a verlo alrededor mío y si yo lo veo alrededor mío es como yo cojo de acá yo cojo de acá y puedo empezar a hacer mover la energía yo creo que es muy importante también como salirnos también como astrólogos de lo mismo que hemos estado escuchando durante tanto tiempo y empezar a escuchar lo que internamente empezamos a percibir también de la carta astral porque un método es fantástico llevamos con esos métodos muchos años entonces de pronto podemos empezar a ver y a vislumbrar cosas distintas y arriesgarnos la podemos embarrar claro no hay nada que hacer la podemos embarrar pero también podemos llevar otros aciertos y trascender todo este este tema como tan clásico bueno hay muchas cosas que que en la astrología es un misterio que siempre se va revelando entonces yo creo que hacemos lo que podemos todavía la astrología nos revela todos sus misterios espero que algún día quizás podamos hacer las cartas natales en 3D con holografías maravilloso sería maravilloso sería maravilloso pero bueno vamos a llegar a eso no tengo dudas con la era de acuario vamos a llegar ahí divino sería divino bueno Úrsula pues muchas gracias fue fantástico la revolución solar esperamos que les haya gustado voy a resolver una pregunta que estaban diciendo acá el punto de la edad similar a los transpersonales no es una cosa completamente distinta es un reloj que va creciendo con cada uno de nosotros es decir que si yo tengo seis años nos paramos en los seis años en la carta astral y desde allí se saca una linecita que se va moviendo dependiendo de si a los seis años que sería el grado el grado cero de la de la casa de la casa dos entonces en ese momento miramos a ver si hay algo en esos en la misma cúspide en otras casas y entonces ahí se arman aspectos los tránsitos y esos los planetas se relacionan más con esa influencia de afuera hacia adentro y los movimientos normales de los planetas y que se mueven en nuestra carta astral también pero es completamente distinto el punto de la edad viene del alma hacia afuera los tránsitos vienen de afuera hacia adentro ahora sí entonces muchas gracias un besito a todas un beso Diana chao feliz luna nueva que les vaya muy bien a sembrar intenciones o como ustedes la pasen chao buenas noches ho ha chao chao Gracias.